Muy buenas amigos, un placer saludarlos desde el escenario virtual de la Galería Máxima, un espacio expositivo ubicado en calle Monserrate, esquina Tejadillo, La Habana Vieja. Como habíamos anunciado, damos inicio a un nuevo ciclo de entrevistas y hoy me acompaña un reconocido creador del arte cubano contemporáneo. Recibo aquí a Adrián Peregrini. Muchas gracias. Vamos a comenzar el diálogo hablando sobre la presencia en sus pinturas de elementos como la cerámica de cera, la madera. ¿Qué texturas contienen las obras de Adrián Peregrini? Bueno, esa pregunta me lleva a múltiples respuestas, pero voy a decir algo sintético para abreviar. Las texturas en la obra pueden ser visibles o pueden ser sugeridas. Está claramente que si usamos materiales diversos, vamos a tener diversos y diferentes resultados. Yo he usado la cera durante ya al menos 10 años. Mucha gente usa la cera. La cera es un invento antiguo. Es un invento de la humanidad para muchas cosas. Y yo te diría que el origen principal es el tratamiento que se le ha dado históricamente a la cera, yo creo que desde época egipcia, para hacer la joyería por la cera perdida, por el procedimiento de la cera perdida. Y eso permite crear formas muy complejas. Ese tipo de cera permite ser tallada de manera muy diversa, muy compleja, o sea, muchas formas, muchos volúmenes, muy precisos, y te permite reproducir. Y puedes después en superficie pintarla, ¿no? Yo prefiero la cera, que ha pasado la prueba del tiempo, y que es un material que me sirve de manera táctil, o sea, de manera sensible. Se puede sentir este poder cálido, ¿no?, de la cera. Y no lo utilizo siempre, pero en algunas, digamos, que de cada 20 piezas, dos piezas, me gusta hacer un relieve en cera, como si fuera una máscara, como si la pintura fuese un escenario pequeño, y luego pintar encima. La madera tiene un especial simbolismo, yo creo que para todo el mundo. Eso no es algo que haya inventado yo, ni mucho menos. Y la madera tiene un poco la historia de la beta misma que tiene ella, que es la que le ha dado el árbol, la naturaleza, ¿no?, que la ha creado. Y es un soporte magnífico para la pintura. Mi primer choque con la madera fueron algunos retablos y algunas pinturas de la escuela flamenca, que vi de niño y que me impresionaron mucho. Te hablo específicamente de Jean Van Eyck, que para mí es el pintor más ilustre, que ha creado Europa Occidental en su larga historia que ya tiene. Y casi todas esas pinturas de los flamencos de ese periodo están hechas sobre los retablos de madera. Y la pintura va adquiriendo una cualidad un poco, con los hilos, preciosa, un poco como que se va transparentando sobre el peso de la madera, y la materia en sí misma parece pulida. Siguiendo esa misma línea usted de niño, quiero referirme a su etapa de adolescente. Adrián comienza desde muy joven, viajando por el mundo y nutriéndose de múltiples culturas. ¿Qué referentes del arte universal podemos encontrar en sus obras? Te podría decir esencialmente que a mí me gusta mucho la cultura, por supuesto, europea, la cultura de occidente, pero también me interesan mucho las culturas orientales, desde chiquito. Y me interesan mucho las culturas, te diría, por ejemplo, yo creo que el primer choque fuerte que yo tuve de niño fueron las culturas occidentales, pero también con un fuerte tinte, con una fuerte pintura, por así decirlo, de alguna manera, de, por ejemplo, el mundo egipcio, que es un mundo fascinante. La gran cultura occidental pictórica es fundamental en mi trabajo, ¿no? La tradición de la pintura holandesa, la pintura de los Países Bajos, es decir, la pintura de un periodo, la pintura luego italiana, no solamente del Renacimiento, sino del 480. Que es un periodo interesante también, que algunos dicen que es primitivo, pero no es tan primitivo, nada es tan completamente primitivo. Y luego, un poco más de adulto, pues América es otro mundo fascinante, un mundo muy completo. El centro de América, esa zona que se conoce como Mesoamérica, yo la descubrí a los 18, 19 años, y siempre he regresado, y es un mundo que también tiene un concepto del color, de la armonía, de, digamos, de los espacios arquitectónicos, de la joyería, de la cosmovisión. La cultura que nutre a una persona que vive en la aldea global es la cultura universal. Ahora vamos a adentrarnos, Adrián, en su figuración, en sus caminos creativos, donde se puede observar paisajes abstractos y también figurativos. ¿Cómo lo valora usted? Bueno, alguien, no recuerdo ahora quién, decía que toda la pintura era abstracta, que no había pintura que no fuese abstracta. No recuerdo quién lo dijo, pero creo que incluso es una verdad científica. O sea, es una verdad que es técnicamente factible de comprobar. Porque si usted se adentra en un, si usted pixela, por así decirlo, un fragmento de cualquier pintura hiperrealista, lo que son pequeñas celdas de color, ¿no? Es una pintura siempre a base de toda la visión de la realidad abstracta, porque lo que hay detrás de lo que ves, tú sabes, son moléculas, átomos, y detrás de eso quizás el fantasma del tiempo, que no se sabe ni si existe. Entonces, es complicado decir que algo es abstracto o es figurativo. Yo creo que hoy en día, y hace mucho tiempo, todo es abstracto y a la vez es figurativo. A mí me gusta, te soy sincero, hacerlo todo. Porque se puede hacer todo, se puede hacer lo que uno quiere. Si uno es libre y si uno tiene la información, y si uno puede, uno lo hace, ¿no? Pero creo que hay que explorar lo que uno sienta, ya sea por periodos, ya sea por colecciones, ya sea que quieras hacer. A mí me gusta ser figurativo y me gusta extraer de esa figuración los elementos simbólicos y, digamos, conceptuales que están detrás, sin exagerar. Porque luego entonces pudieras caer en otro extremo, que es algo demasiado efímero. Y entonces, aunque eso es una cosa muy discutible, yo siento que la misma esencia del arte, que es que las cosas perduren, para que no solamente lo veas tú, o un grupo de gente afortunada. Propongo ahora hacer una pausa y continuar el diálogo después. Usted no se vaya, siga con nosotros, que retomaremos el diálogo con Adrián Peregrini aquí en Máxima Estudio Taller. Máxima Estudio Taller